Desoxidante Desoxidante para ese mal de amor Droga con adulterantes que acelera el corazón Cuerpo de ensueño, sus curvas son mi perdición Voy sin remedio Sinalo el aire que destila, corta mi respiración Sueña con Harley, chicas, cuero y rock and roll Tú pones el ritmo, nena, es como hacer el amor La recompensa, una cerveza al terminar Y la certeza de que querrás continuar No hay más que dar tienda suelta A nuestra imaginación Domina mis instintos No hay mujer que más me quiera Ella se cae conmigo Y yo me caigo sin ella Bendito sea el abismo si se talla entre madera Junto y seguido escribe cuando llega el fin Y me endulta la memoria en las noches sin dormir Fue ella quien me dio la vida Fue su modo de vivir En los ochenta Ya lo dijo Creo que me he enamorado Y se llama rock and roll Tú pones el ritmo, nena Ya después lo pongo yo Es una droga muy cara Para un tipo como yo Domina mis instintos No hay mujer que más me quiera Ella se cae conmigo Y yo me caigo sin ella Bendito sea el abismo si se talla entre madera Junto y seguido escribe cuando llega el fin Y me endulta la memoria en las noches sin dormir Fue ella quien me dio la vida Fue su modo de vivir Y me endulta la memoria en las noches sin dormir Y me endulta la memoria en las noches sin dormir Gracias por ver el video